¿Qué es la profecía de Ezequiel? El capítulo 18, del 1 al 10, luego 13 en B y del 30 al 32. Los juzgaré a cada uno según su proceder. Me dirigió la palabra del Señor. ¿Por qué andan repitiendo ese refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les templan los dientes. Por mi vida, los juro que nadie volverá a repetir ese refrán. Sépanlo, todas las vidas son mías. Lo mismo que la vida del padre es mía la vida del hijo. El que peca es el que morirá. El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no participa en banquetes idolátricos, levantando los ojos a los ídolos de Israel, que no profana a la mujer de su prójimo, ni se acuesta con la mujer en su regla, que no explota, sino que devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da su pan al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni cobra intereses, que aparta la mano de la maldad y juzga imparcialmente los delitos, que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos cumpliéndolos fielmente, ese hombre es justo y ciertamente vivirá. Queridos hermanos, no hace falta explicar demasiado. No robar, no jurar, en vano su nombre, no estafar. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!